El legado del Skoda Superb se remonta a 1934, con la introducción del 640 Superb, una denominación que puso nombre al buque insignia del fabricante checo desde entonces hasta 1949. Cinco décadas después, en 2001, Skoda recuperó esta denominación histórica para su primera generación moderna del Superb, convirtiéndose en el estándarte en diseño e ingeniería de la marca, del que ya se han fabricado más de 1,6 millones de unidades. El segmento de las berlinas no vive su mejor momento, pero si hay una que destaca en el mercado con un éxito consolidado y una versatilidad de primer nivel, esa es el Skoda Superb. Es la opción ideal para familias o empresas que busquen un coche atractivo, cómodo y práctico. Para ello, esta cuarta generación es más larga y alta, ofrece más espacio en su interior y además es más eficiente. El Superb es reconocible al instante, gracias a los faros Matrix LED y a la parrilla octogonal del radiador en su frontal, además del nuevo logotipo colocado en el capo enervado, que le da un toque de deportividad. Y esto se combina con una elegancia gracias a la caída del techo en la parte trasera, a elementos como los retrovisores aerodinámicos o las llantas de hasta 19 pulgadas, destacando también las líneas limpias de la parte trasera, con las letras de Skoda en el portón y los grupos ópticos con tecnología LED. El habitáculo continúa ese patrón de elegancia y funcionalidad que da forma al Superb, con materiales de calidad y una posición de los elementos de conducción, como las pantallas o la palanca selectora, colocados a la altura de la vista del conductor. Es imposible no fijarse en su pantalla de infoentretenimiento de 13 pulgadas, en la consola central con mucho espacio y los Skoda Smart Dials. Así denomina Skoda a los comandos que tanto nos gustan, porque no hay nada como poder subir o bajar la temperatura a través de unos mandos giratorios. Y también el asistente de voz Laura, que facilita el control de numerosas funciones del vehículo y de infoentretenimiento. La guinda del pastel la pone lo que en Skoda denominan soluciones simple y clever, y te preguntarás, ¿qué es esto? Va desde varios puertos USB-C de carga rápida repartidos por todo el interior, bolsillos para el móvil en los respaldos de los asientos, portavasos y soporte para tablet en el centro de la banqueta trasera, hasta agarres para bolsas o redes para sujetar la carga, o pequeños detalles como un paraguas guardado en un lateral del panel de la puerta del Superf. El Superf, además de carrocería berlina, cuenta también con una familiar para una mayor funcionalidad. Respecto a motorizaciones, lo pone muy fácil para elegir la que más te interese, con diferentes opciones que te voy a contar ahora. Cuenta con motores de cuatro cilindros, con potencias que van desde los 150 a los 265 caballos, asociados a un cambio automático de doble embrague DSG y siete velocidades, estando disponibles en diésel, gasolina, microhíbridos y también en versión híbrida enchufable, con una autonomía eléctrica de más de 100 kilómetros. La versión que tengo entre manos es toda una primicia en la gama Superf. Se trata de la motorización gasolina microhíbrida de 150 caballos, que empuja bastante bien, tiene un consumo moderado y además, gracias a esa parte eléctrica, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT. A nivel dinámico, hay algo que tenemos que destacar y es la dirección progresiva, que facilita la maniobrabilidad. También el aparcamiento, porque tiene un mayor ángulo de giro del volante y eso es algo que agradeceremos cuando circulemos por ciudad. Por carretera, es muy estable, con aplomo y si te gusta conducir, aquí, en la parte delantera, es realmente cómodo y si prefieres viajar, en los asientos traseros irás con mucho espacio y tranquilidad. No hay duda de que en una berlina esto se prima al máximo y con una capacidad de maletero de 645 litros ya no tendrás que preocuparte de dónde meter todos tus bártulos. De hecho, si esta capacidad te parece poco, se puede aumentar hasta los 1.795 litros abatiendo los asientos traseros. Por último, y no por ello menos importante, el Superf está equipado con sistemas de asistencia al conductor de última generación, que no solo te mantienen a salvo a ti y a tus acompañantes, sino también a los peatones, ciclistas y demás usuarios de la vía. Sin duda, la versatilidad es uno de los puntos fuertes del Superf. Además de la tecnología que ofrece a bordo, que es lo que esperamos hoy en día de cualquier coche moderno. Es cierto que en la actualidad los SUV son los más demandados por su carrocería elevada o por su diseño. Pero insisto, no hay que dejar en el olvido estas berlinas porque tienen mucho que ofrecer si lo que estás buscando es espacio para toda la familia, comodidad, practicidad y también eficiencia. Sin olvidarnos de esas soluciones simple y clever que caracterizan a la marca checa. ¡Gracias! ¡Gracias!